Como que ya parece la condición o no? Si Me siento bien catiado ya Todo lo que tenemos es una semana para recuperarnos Es bueno Chismas por el 3 minutos Pártelo Por eso no tenemos la chismas ya por acá, por adentro Párate Teotanas Párate LUCER LUCER Párate Vez ¡Veh! A siempre Digo Compически 우� déjif 절 休 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!